Intendente, ¿cómo le gustaría a usted que la gente de General de ISA recuerde al Dr. Flores? Es una pregunta amplia, la tuya. Me parece que, no sé si todo el mundo lo va a recordar como intendente, pero sí creo que lo va a recordar, por un lado como ser humano, que en todo sentido era excelente, una persona dada con la gente, dispuesta a atender y obviamente en su función como médico. Creo que esto realmente lo destacaba. Yo una vez le dije, vos no podrías haber sido otra cosa más que médico. Él en realidad me volvió a la vida en algún momento dado. Entonces realmente lo marcaron como era, un tipo desinteresado en muchos aspectos y sumamente abocado al bienestar de la persona, al bienestar del prójimo, a lo que podía hacer. En una de nuestras últimas charlas él me decía, bueno, yo tengo que hacer lo que le digo a mis pacientes, que es esto de entender que la medicina no es solamente un medicamento, algo que uno toma, sino que en realidad tiene que ver con lo integral, con lo espiritual, con que la cosa transita por ahí mucho más allá de aquella parte del cuerpo que duele. Entonces creo que lo tenemos que recordar de esta forma, que tenemos que pensar en él como el gran ser humano que ha sido. Conozco a sus hijos también y la verdad que siempre observé en ellos un vínculo, una relación que ha sido muy linda, por lo tanto se constituye también un ejemplo para muchos de nosotros. Y bueno, desde el ámbito de lo político obviamente conocí un poco más a Oscar en el momento de la campaña y todo lo que fue previo, bueno, una capacidad de raciocinio, de pensamiento, de buscar permanentemente soluciones que creo que realmente son válidas y sinceramente lamento que en general no hayamos podido como sociedad disfrutar de esa claridad mental, de esa habilidad para tratar de conseguir alguna cosa y todo lo que hace a la política, a la convivencia y demás.